del Parlamento. Hasta 10 años más podría prolongarse el permiso a todas las combis, coasters y buses de Lima y Callao de forma automática. El primer proyecto es el titular de la Comisión de Transportes y congresista de Acción Popular, Luis Simeón Hurtado, que plantea la extensión por 10 años más. El segundo es del parlamentario de Fuerza Popular, Marcos Pichilingue. Lo que nosotros pretendemos es fortalecer al transportista que sí verdaderamente ha desarrollado, que en este momento cuenta con flota moderna, tiene patio de maniobra, tiene paradero. Sin embargo, estos dos proyectos de ley en la antesala de ser debatidos en el Congreso no hacen ninguna distinción y si son aprobados beneficiarán a empresas que deben millones de soles en multas sin pagas. Pichilingue señala que su propuesta responde a que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y su presidenta María Jara hasta la fecha no han realizado el nuevo plan de rutas y recordó que los actuales permisos vencen este 31 de octubre. De lo que se trata es que hay que exigirle a la señora Jara que empiece a trabajar y que empiece a elaborar el plan regulador de rutas de Lima y Callao, para eso se creó el LATU. Si la señora Jara me dice, hoy día me dice, congresista, el plan de ruta ya lo tengo listo, yo retiro mi proyecto. Por su parte, el miembro de la Comisión de Transportes y legislador del Partido Morado, Daniel Olivares, considera que no es competencia de legislativo ampliar estos permisos. Si el señor Pichilingue quiere reemplazar el trabajo de la AATU, que lo haga coordinadamente con ellos, o que presione, que ese es un trabajo que tenemos los congresistas, que es fiscalizar, presionar, enviar cartas para insistir, todo ese tipo de cosas, pero inventarnos una cantidad de años, porque a mí se me ocurre. Advierte que estas propuestas buscan incluir en la toma de decisiones de la AATU a representantes de transportistas. Olivares considera peligroso darle voz y voto a los empresarios. No puede estar alguien que da el servicio a los ciudadanos en ese lugar dando opiniones o teniendo poder de voto. Nosotros necesitamos que estén las autoridades que son las responsables de darnos un buen servicio. La última palabra la tiene la AATU, que deberá establecer un plazo para la presentación de un nuevo plan de rutas para los transportistas formales. Solo si esto ocurre, los parlamentarios promotores de estas iniciativas evaluarían retirar sus proyectos. Eso hay que ver, ¿no? ¿Quiénes se benefician además con esta?